La gallina de los huevos Escarben ratas y topos A ver que van a sacar Este niña demostró De México ser la grande Con al callas y poder En eso heredó a su padre Cuando te miran que avanzas No hay perro que no te ladre Para llegar a la altura Del suelo hay que despegar Por eso Kate del Castillo En la plataforma está Sin talento no hay grandeza No se les vaya a olvidar Allá en lo alto de la sierra Con el canto de las ames Se juntaron dos figuras Para un proyecto muy grande La señora del castillo Y el capo más importante Hablaron de muchas cosas De afecto y de admiración Ella le daba las gracias Él ofreció protección Se esperaban grandes logros De aquella conversación La noticia fue una bomba Y a todos deben saber La prensa a nivel mundial Y también el internet Los errores de los grandes Siempre ha sido una mujer La noticia fue una mujer